Bueno, Demar, ¿qué alcance tiene el nombramiento del exministro Luis Felipe Henao como jefe de debate de Federico Gutiérrez? ¿Usted cómo lo interpreta? ¿Es el advenimiento del partido de Germán Vargas Lleras a la campaña de Fico Gutiérrez? ¿O tendrá otro sentido? Pues doctor Fernando, me parece que esa es la lectura correcta de esta llegada de quienes muchos han llamado uno de los santistas que se había perdido en la política colombiana. Y es que recordemos que Germán Vargas Lleras, que fue parte activa del gobierno de Juan Manuel Santos en los dos periodos que tuvo la posibilidad de gobernar a Colombia, tenía o siempre tuvo a su mano derecha que fue precisamente Henao quien hiciera de ministro de vivienda. Este exministro, muy cercano a Vargas Lleras, llega a esta campaña, la de Federico Gutiérrez, en momentos en que se hacía esa búsqueda incansable por un jefe de debate. Y es que lo que se sabe, doctor Fernando, por ahora y queridos oyentes, es que el 8 de abril, cuando muchos estábamos pensando en lo que sería una Semana Santa, Federico Gutiérrez estaba buscando ese candidato que le sirviera como jefe de debates a escasas siete semanas de la primera vuelta presidencial. Estuvo reunido Federico Gutiérrez en el norte de Bogotá en un importante restaurante con Luis Felipe Henao, con quien, ha dicho, tiene una amistad de hace varios años, no solamente porque ambos son antioqueños, sino porque además han tenido que cruzarse él como alcalde y el ministro Henao como ministro de vivienda y habían tenido oportunidad de dialogar sobre distintos temas de la política y muchos no creían que quizá esto fuera algo posible. Lo cierto es que la mano derecha de Federico Gutiérrez, que es Mateo Restrepo, quien es gerente de la campaña, tiene una relación mucho más cercana con Henao, por lo mismo lo sentó para conversar y terminaron aceptando la posibilidad de que fuera su jefe de debate. Pues muy bien, y con esta llegada vamos a ver cómo será, porque ahora yo leo a Germán Vargas Lleras en sus columnas de fin de semana, donde uno más o menos entiende por dónde va tirando la línea. Pero para mí es absolutamente claro, la llegada de Henao a la campaña de Federico Gutiérrez significa que evidentemente Cambio Radical entra definitivamente a la campaña de Federico Gutiérrez y por ahí mismo pues entra Germán Vargas Lleras, que es el jefe de Cambio Radical. Y es que Cambio Radical en parte ya está en la campaña de Federico Gutiérrez con Alec Char, que es el exalcalde de Barranquilla, que hacía parte de los precandidatos para quedarse con esa nominación como candidatos únicos del equipo Colombia. Bueno, parece que eso no deja duda ninguna. De lo que no se sabe, o todos sabemos, pero no se pronuncia la palabra mágica, es del partido del Centro Democrático, sigue en silencio. ¿Esto qué es? ¿El Centro Democrático no tiene cómo expresarse? ¿El Centro Democrático no quiere que se sepa dónde está y qué es lo que persigue? Entonces, pues uno sabe dónde están los miembros del Centro Democrático, pero el partido como tal no se pronuncia. Recuerde de Mar que hizo una encuesta entre sus afiliados, que se cuentan por 600.000, si mi memoria no me falla. Es una afiliación altísima la que tiene el partido Centro Democrático y esta es la hora en que no nos dicen cuál fue el resultado de esa encuesta. Entonces, ¿para qué la hicieron? Se pregunta uno. La hicieron y la guardaron y eso tiene toda la razón uno en cuestionarlo, doctor Fernando, porque pues no es serio, ¿no? Para nada. Si a la gente la han consultado a través del formulario que muchos conocimos y que pudimos inclusive compartir qué razón tienen ahora de no dar los resultados, fue que no quedó bien hecho el formulario, porque de hecho hubo un problema primero con el formulario y dijeron tenemos que aplazar el anuncio de la decisión una semana, pero pues esto ya desde el 13 de marzo al 19 de abril ha pasado más de un mes y no tenemos la respuesta todavía de lo que hará el partido. Algunos dentro del Centro Democrático consideran que hacer un anuncio de respaldo directo del Centro Democrático a Federico Gutiérrez pudiera restarle fuerza al candidato. La verdad yo no le veo por dónde. Si eso fuera real, cuando se retiró al doctor Oscar Iván Zuluaga de la contienda y dijo públicamente que adhería a la campaña de Federico Gutiérrez, pues hubiera habido un golpe a la campaña y no hubiera subido del 9 al 23% de desfavorabilidad en la intención del voto. Entonces, la verdad no veo de dónde sacan la idea. Lo cierto es que parece que quieren cuidar la posibilidad de no anunciarlo públicamente, no decirlo de manera abierta, porque quizá eso le pueda causar algún problema a la campaña de Federico Gutiérrez. Me parece un poco desacertado, pero pues... Un partido que se tiene que esconder porque si se pone en evidencia lo atacan y porque si se pone en evidencia disminuye, resta, en lugar de sumar. Es un partido que se siente perdido. Yo no entiendo. Yo no entiendo eso cómo es. Lo cierto pues... Hoy es la fuerza más importante que tiene el Congreso de la República, es el Partido Centro Democrático. Claro que no lo será después del 20 de julio, cuando esté por encima Colombia Humana, que está en verse si logrará las 21, si sean 21, 21 curules o 20. 20 es lo que tiene en el momento. Vamos a ver qué pasa después del escrutinio, porque recuerde que es otro drama que vivimos en Colombia. No sabemos cómo va a quedar conformado el Congreso. Tenemos la posibilidad de que Colombia Humana quede con 21 curules. Luego vendría el Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático. Y pues el caso es que la fuerza va a ser menor la que va a tener el Centro Democrático en el Parlamento. Pero pues doctor Fernando es el partido del presidente de la República, además. A quien ahora están acusando de participar en política. Y pues vamos a ver en qué termina. Aunque eso va a terminar en nada. Además, aquí ciertos alcaldes de Cali y de Medellín participan en política todos los días, a toda hora. Y nadie les dice nada. Nadie les dice nada, pero es que una de las funciones que tiene el presidente de la República es participar en política. Hacer política todos los días. La hace directamente, la hace a través de sus ministros. Pero el gobierno hace política en el mejor sentido. Establece las mayorías. Gobierna con esas mayorías. Propone temas que son evidentemente políticos y resuelve problemas políticos. ¿Qué es si no todo lo atinente al orden público? ¿Qué maneja directamente el presidente de la República? Un tema de alta política. De manera que acusar al presidente por intervenir en política es como acusar a un veterinario por tratar animales. Pues ese es el oficio del veterinario como es el oficio del presidente. Hacer política, que es gobernar en últimas, gobernar un país. Un país se gobierna haciendo política. Creo yo, si es que tengo algún conocimiento de lo que es la política, Andemar. Pero cómo no, pero cómo no, doctor Fernando. Aquí la campaña avanza. A pocas semanas, pues ya estamos a un mes, ¿no? Hablando del momento clave de este proceso electoral tan largo, me ha parecido de los más largos en mucho tiempo, donde sin duda la noticia sigue siendo el pacto de la picota, el pacto de Gustavo Petro o el hermano de Gustavo Petro con unos sujetos que están privados de la libertad y que a diferencia de lo que dijo Gustavo Petro no se trataba de unos hombres que son corruptos o excorruptos, como él los llama. No, porque hay personas como el ex senador Álvaro García, que fue condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo. Eso no tiene que ver con corrupción. O quizá el caso también del ex gobernador de San Andrés, Ronald Hosni Haller, aceptó cargos por delitos de concierto para delinquir, celebración indebida de contratos. Bueno, hay una cantidad de gente con la que se reunieron y de la que están buscando testigos para que salgan a decir la reunión, a decir que no, realmente eso no fue importante, eso no fue una reunión política ni tampoco tenía esos fines. Lo cierto es que circuló un documento de proyecto de reforma a la justicia para ver rebajas de penas en los que están privados de la libertad. Y eso es lo que le llaman el perdón social. Pero bueno, Petro va mucho más allá, definitivamente es temerario en sus ideas. Lo de antes de ayer, cuando se conoció el fin de semana en una de sus correrías, proponiendo la JEP para narcotraficantes, no es una cosa que otro golpe muy duro a la seguridad jurídica y al Estado de Derecho. Pero proponer una JEP para darle rebaja de pena a los narcotraficantes, a cambio de que no vuelvan a narcotraficar, no sé qué sentido pueda tener. Es como si las FARC hubieran entregado las rutas del narcotráfico o hubieran ayudado a desmantelar los laboratorios de coca y arrancar la coca que hay sembrada en el país. No pasó y tampoco va a pasar. Pero bueno, son las ideas que propone este hombre, que lo vemos desesperado y ahora pues que resuelve sentarse en una notaría con su fórmula vicepresidencial Francia Márquez a afirmar en una escritura que él no va a expropiar a nadie cuando sea presidente. ¿Qué no va a expropiar a nadie? Pues la expropiación es una medida indispensable en muchos casos. Si yo voy a construir una carretera, tengo que expropiar los bienes que no me entreguen por donde la carretera va a pasar y eso pues no solamente no tiene nada de malo, sino que es un elemento fundamental del poder del gobierno, expropiar. Lo que pasa es que Petro va a expropiar es con el propósito de acabar con la propiedad privada, que es otra cosa diferente. La expropiación con indemnización y por justa causa, por justa causa es un elemento esencial de la política de un gobierno para poder ser gobierno, para construir carreteras, para construir puentes, para hacer esto o aquello donde se necesitan bienes que los particulares no quieren entregar o no quieren vender. Se los expropia pagándoles una adecuada indemnización, que es lo que dice la Constitución Política. Y para eso no hay que ir a una notaría. Eso está en la Constitución Política. No se puede expropiar sino por fines de utilidad pública y con justa indemnización. Entonces, ¿cuál es el adendo que Petro le está haciendo a esa definición? No, más allá de lograr un impacto mediático en las redes sociales y en los medios de comunicación, realmente el acto como tal de haberse sentado en la notaría a hacer una promesa de no expropiar realmente ridículo porque, usted lo ha dicho muy bien, la figura de la expropiación aparece en nuestra Constitución Política y es definida como la operación del Estado en el ámbito del derecho público que obliga al particular a cumplir con la tradición del dominio privado al dominio público de un bien que estará en todo caso en beneficio de la comunidad, de la mayoría que lo amerita así. El caso de la carretera, el caso de la construcción de un hospital, el caso de una escuela, donde se requiera de ese predio, pero además con una indemnización previa. Pero entonces este señor sale a decir, desconociendo ampliamente la Constitución de la que él dice, fue constructor porque él se presenta como constituyente del 91, vaya farsa, y entonces simplemente firma en un papel notarial que no va a expropiar. Y la gran pregunta que viene ahora, doctor Fernando, es ¿qué valor jurídico puede tener la promesa de Gustavo Petro en una notaría? Pues no sabe uno, si no sabe uno, eso cómo puede ser. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaran en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones, como tal le es inherente a una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación, por motivos de utilidad pública o de interés social, le repito, mediante sentencia judicial e indemnización previa. Yo no tengo que ir a una notaría para decir eso, sino abrir el artículo 58 de la Constitución Nacional, donde está diciendo lo que le estoy leyendo de mar. Pues, doctor Fernando, cuando la persona conoce el Estado de Derecho, conoce la Constitución, no tiene que hacer estos espectáculos que terminan siendo ridículos en carta clara. Vea usted, el hecho de asistir a la notaría, ¿qué efectos jurídicos tiene? Pues ninguno, porque el notario da fe pública sobre las diferentes declaraciones de voluntad de los ciudadanos, pero si la persona incumple, no hay consecuencia ninguna de naturaleza jurídica. Así que puede decir misa en el papel notarial, pero no va a pasar nada porque no hay vinculación. De hecho, Germán Navas Talero, quien ahora aparece como el jefe jurídico de la campaña de la Colombia Humana, fue interrogado respecto del asunto. Y esto dice él de lo que significa el tema notarial de Gustavo Petro. Escúchenlo ustedes. Es de que una persona va a una notaría y deja una escritura, es una notaría, pero no vincula al gobierno nacional. El gobierno se vincula a través de decretos y de leyes o reformas constitucionales, no promesas electorales en notaría. Entonces eso es un saludo a la bandera, doctor Navas, básicamente. Entonces, si ustedes lo llaman así, para mí sí. Bueno, entonces es así. Un saludo a la bandera. Lo definió, lo supo definir muy bien el jefe jurídico o el hombre clave jurídicamente hablando de la Colombia Humana. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo Gustavo Petro en la notaría de Mar? ¿Tenemos ese documento? Bueno, estoy, lo tenía aquí en la mano y lo acabo de perder, pero ya le leo exactamente qué es lo que dice el señor Petro en ese documento. Ya le digo. Aquí dice lo siguiente. Ante esta campaña de miedo, me veo en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana. Con contundencia, afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. No expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie. Es lo que ha dicho Gustavo Petro en ese documento. Bueno, algo que no puede decir porque es posible que por motivos de utilidad pública o de interés social tenga la necesidad de una expropiación. Bueno, llegado el caso de que fuere presidente, es que lo que no veo es para qué va a una notaría a decir lo que está en la Constitución. ¿A decir algo en contra de la Constitución? ¿Para qué fue a la notaría? Eso es puro show, puro espectáculo y espectáculo de mala clase, de mala fe. La expropiación está definida en la Constitución política y es por motivos de interés público, de utilidad social, como lo hemos leído en el artículo 58 de la Constitución. De manera que el señor Petro perdió su viaje a la notaría. Perdió su viaje. No sé para qué fue. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Entonces, por motivos de utilidad pública o de interés social, uno no sabe qué fue a hacer el señor Petro en esa notaría. Pero el que quiera fundar una JEP para narcotraficantes, sí es lo más escandaloso de todas las cosas escandalosas que Petro ha dicho. Y además, le quiero decir que en un minuto hablaremos con Juan Fernández, exgerente de PDVSA, economista y consultor, para preguntarles qué va a hacer Europa con el gas y el petróleo que le quede faltando por el bloqueo que se le imponga a Rusia de sus exportaciones a Europa y al resto del mundo. En un minuto y hablamos con ustedes, queridos amigos, al oído.